Hoy en Cinevatoria Reviews la reseña forajida, un caballero y su revólver. Este es el sexto largometraje de David Lowery, quien en esta ocasión adapta a Pantalla Grande la nota periodística escrita por David Graham para el New Yorker en 2003 acerca de Forrest Tucker, un ladrón quien estuvo escapándose varias veces de prisión. Y hoy estaré haciendo el análisis de esta película. Esta historia está situada a finales de los años 70s y principios de los 80s, enfocándose en la vejez de Forrest Tucker, quien continúa realizando asaltos a bancos junto con los cómplices de su último escape. Y es un policía, John Hunt, quien se ve involucrado en su búsqueda. Es grande, realmente grande. ¿Crees que podemos sacarlo? Sí, creo que probablemente lo podemos hacer. ¿Y cómo los mismos tres chicos se deshacen con todo eso? Bueno, no se deshacen con eso, todavía no se han acercado. Pasen en eso. Para comenzar este análisis, quiero hacer énfasis que finalmente este proyecto fue iniciativa del actor Robert Redford, quien le interesó la personalidad de Forrest Tucker. Algo muy interesante de este largometraje es la aproximación sobria, melancólica y romántica que se le da a este personaje de Forrest Tucker. Y al mismo tiempo, la analogía con la carrera del actor Robert Redford, que se observa en estas secuencias o inserts que se incluyen de la filmografía de este actor. Los aspectos técnicos a destacar de The Old Men and Gun son la fotografía de Joe Anderson, porque aprovecha que se filmó en 16 milímetros para darle esta textura, digamos, clásica o icónica de los 70s y 80s, como si se hubiera realizado en esa época. Y aprovecha estos colores fríos, un tanto verdes y azules, para dar un ambiente ideal para este momento. Finalmente, un elemento que le da bastante personalidad a esta historia es la banda sonora de Daniel Hart, quien con sonidos de jazz, aporta un ambiente y una personalidad bastante singular, tanto divertida como sofisticada a lo que es un robo. No voy a mentir, me encantaría tener las colores fríos de mí mismo, así que espero que obtenga la oportunidad. Un caballero y su revólver es una película para público que les agraden estas historias basadas en hechos reales, que se enfocan de manera introspectiva y al mismo tiempo de manera elegante. Es por eso que yo le doy medio boletito, que es lo que yo pagaría por verla en el cine. Y bien, Cinematropios, esta fue la reseña forajida del día de hoy. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios una vez que vean esta película y me digan qué les pareció. También les dejo el link del resto de nuestras redes sociales y el link de la página de Wixite, en donde pueden ver reseñas de películas que no hacemos video. Yo soy Aratario y nos vemos en la próxima, aquí en Cinematary Reviews. Y hoy toca montar a caballo.